Estamos aquí en Viena, Proyecto Esperanza y Women's Link. Estamos participando en el COMPACT, un proyecto internacional que promueve la compensación para víctimas de la trata. Hoy hemos presentado la situación de España y esperemos llevar ejemplos y buenas prácticas de fondos en Europa que garantiza el cobro de compensación para víctimas de la trata. Y estas buenas prácticas de ejemplos llevaremos a Madrid para presentar al Parlamento Español. Ya nos contaremos.